buenos días el vídeo de hoy será como ya os prometí desmintiendo mitos de un pueblo pero antes de nada quiero enseñar lo que enseñar king khan a correr cuando viene conmigo el cabestro vemos el cabestro además que me hizo feliz está muy bien lo tengo aquí aquí está para enganchar a la pata porque caerá la pata por su propia seguridad de momento le enseña a correr o sea cuando viene el cabestro conmigo si voy andando viene andando que quiero ir corriendo va corriendo antes no lo hacía se está acostumbrado se conoce que mi abuelo y valiente el burro y ya pues tú ponerte a poner los cursos casi tirando y nada pero veja ahora las vamos a hacerle que corra paso ligero no vamos a correr venga como no quiere no quiere no ahora no quiere la ley de murphy si algo puede salir mal saldrá mal antes lo que es que sí quincaleto ah no quiere, no no a ver si quiere nada señores empezamos con el vídeo porque éste me ha querido dejar mal hoy no pasa nada otro día vas a correr cuando yo te diga ¿vale? ya me he cansado yo me he cansado yo ya me he cansado yo más que hermana, ¿os he visto? ese es el ejemplo que hacía antes, bueno y ahora también me ha quedado mal, así que se me ha hecho ahora sí que quieres ¿no? ahora sí que quieres ¿no? vamos que buen ritmo que buen ritmo que buen ritmo que buen ritmo lleva, ahí está ahí está ahí está a la higuera directo bueno al final lo ha hecho ahora vamos a empezar con el vídeo en cuanto le deje empezamos con el vídeo desmintiendo mitos de un pueblo ahora los veo esto es el claro ejemplo de un burro ahora ya pavoneándose porque como de costumbre siempre, 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 siempre si yo traigo el burro para acá mi abuelo saca la burra y esto ya pues se controla pues pues imagináis cómo se controla este animal así empezamos esto es peor cupido claro si es que yo encima no le impongo pues nada pues no le impongo que nada, a mi me da igual bueno aquí está por lo menos ya está tranquilo ahora le ato ya que te da la burra ahora bueno ya me meteré para adentro y empezamos que sí, había atado bueno ya estamos listos hemos cogido posiciones así que vamos a empezar con cinco mitos, he seleccionado cinco mitos más populares de los pueblos así que vamos a empezar por el primero a ver si nos dejan las moscas porque nos están poniendo la cabeza loca primer mito de todos será el madrugar se piensa que todo el mundo de la gente de los pueblos madruga y no, no es así, no todo el mundo madruga hay muchísima gente que no madruga hay gente, chavales y gente mayor que se levantan a las dos o a las tres de la tarde no todo el mundo madruga, eso es importante saberlo no todo el mundo está a las ocho de la mañana por ahí ese es el mito desmentido no es así segundo mito en el que todo el mundo piensa y todo el mundo se cree que la gente de los pueblos se dedica solamente o todo el mundo de los pueblos se dedica a la agricultura y a la ganadería pues no, desmentimos eso no todo el mundo de los pueblos se dedica a la agricultura o a la ganadería de eso nada mucha gente de los pueblos tiene otras profesiones como fontanero, electricista, incluso informático, abogado o profesor no todo el mundo se dedica a la agricultura no es así en los pueblos también la gente estudia o no quiere decir nada que estudie para dedicarse pero en fin que se puede dedicar a otras labores que no sea la agricultura o la ganadería no es incluso este vídeo es generalizando todos los pueblos pero ahora voy a incidir directamente en este no todo el mundo ni siquiera más del 50% digamos que este pueblo se dedica ni a la agricultura ni a la ganadería de hecho a la ganadería se dedican 5 no hay más se ha desmentido ese mito el mito número 3 el saber de campo la gente que vive en las ciudades bueno hay gente que sí que sabe pero bueno mucha gente se piensa que la gente que vive en el pueblo necesariamente debe saber de campo y no no es así hay muchísima gente en el pueblo en este y en todos que no sabe absolutamente nada yo sé poco siempre me lo decís pero es que yo tengo amigos que menos aún y ni les interesa ni les interesa aprender ni están en su derecho ni interesarles y no creer si no quieren no hay que implicárselo ni deis por hecho de que porque alguien viva en un pueblo haya nacido en un pueblo criarse en un pueblo deba saber de campo deba saber de herramientas de frutos de nombres de tal o como se planta o como se poda no no tiene nada que ver puedes estar en un pueblo perfectamente viviendo sin necesidad de saber nada absolutamente nada de campo es bueno saber siempre saber no ocupa lugar pero no no es así no es como pensáis mucha gente que la gente de los pueblos saben de todo del campo o son enciclopedias todo el mundo de campo no hay gente en la ciudad es igual yo he vivido en Madrid cuatro años de mi vida y he conocido gente de Madrid capital que le da papas a cualquiera de aquí vamos a cualquiera de aquí o de cualquiera de un pueblo o sea que no vamos a desmentir ese mito de que la gente de los pueblos sabe de campo sí o sí no no es así el mito número cuatro la comida cocinar se cree se tiene la falsa sensación o la falsa creencia de que porque se viva en un pueblo se deba comer bien o cocinar y comer productos naturales siempre no tampoco vamos a desmentir ese mito nunca no por ser del pueblo tienes necesidad de por qué vivir de lo cultivado o cultivar o alimentarte de buenos productos o tener la falsa sensación que se piensa de algunas personas que la gente de los pueblos se alimenta del pequeño comercio que hay en los pueblos y no los pequeños comercios de los pueblos no se utilizan para hacer la compra se utilizan para comprar el pan y algunos productos básicos de necesidad así diarios pero las compras grandes y todo eso se van a comprar siempre fuera a los centros comerciales o a Carrefour Lidl Díaz todo ese tipo de cosas los pequeños comercios y todas esas cosas los productos así naturales como pensáis que hay en los pueblos que sí que los hay no todo el mundo se alimenta de ellos y no todo el mundo le gusta cocinar y hacer sus comidas especiales de pueblo todos los días no, ni muchísimo menos en los pueblos se come de lata se come pizzas y también se come tortillas envasadas y vamos con el quinto mito y este quinto mito tiene nombre porque o sea tiene el nombre que le he puesto pero voy a ser sincero me lo habéis enseñado vosotros con los comentarios pueblos pequeños infiernos grandes no os penséis que en los pueblos siempre se vive más tranquilo o todo sea más tranquilo para nada más lejos de la realidad nunca es así en los pueblos más que en las ciudades incluso se hacen muchas judías si sabéis lo que es si no sabéis lo que es lo buscáis en jodías en el google se hacen muchas se la lían entre mucho las personas se rinden mucho las personas se tienen mucho envidia a las personas se critica mucho a las personas eso en cambio en las ciudades yo por ejemplo en Madrid he vivido y me he llevado súper bien con todos los vecinos de hecho todos los vecinos se llevan bien es Vallecas mi barrio un barrio precisamente construido por extremeños en el cual todo el mundo se lleva bien y no tienen problemas de nada ni están con envidia ni se están hablando uno detrás de otro las espaldas no hay ningún tipo de problema todo el mundo pasa de ti cada uno se lleva su vida y eso en los pueblos no crees que están así no se viven tan tranquilos no es todo tan tranquilo como se cree la ciudad a veces muy tranquila te dan anonimato la ciudad que no te la va a dar el pueblo eso garantiza ese es el quinto mito que hemos desmentido espero que os haya gustado este vídeo un poco especial os dejo ahora porque me tengo que ir eh voy corriendo para Madrid que esta noche trabajo que ya os lo dije que estoy de portero este fin de semana porque buen precio buenas condiciones importante voy a preparar un vídeo espero que os guste el concepto va a ser un vídeo editado va a ser un vídeo en casa hablando como muchas veces me habéis contado que os cuente las historias estas tenebrosas de las urdes que me las contaba mi abuelo pero él no las va a contar en vídeo pero las voy a contar yo de una forma especial muy bien hecho con imágenes y reportes todo lo voy a hacer o sea lo voy a hacer yo con ordenador voy a editar y espero que os guste esa temática si veo que os gusta que tiene empuje y bien me lo pedís o sea veo que tiene fuerza los vídeos pues seguimos e incluso podremos hacer una historia contada con relatos con imágenes y todo una historia semanal o dos según veáis así que un saludo y hasta otra